Un reconocimiento muy especial a toda la organización de esta Feria Ganadera, Feria Agroindustrial y Feria Equina, que se ha llevado a cabo del 9 al 11 de enero en el marco del Festival Irreinado Nacional del Arroz. En su versión número 30 nos sentimos complacidos de poder abrir las puertas a nuestros ganaderos de nuestro municipio Agua Azul y de los municipios circunvecinos, tratando de poder darle ese reconocimiento especial a todos estos ganaderos que de alguna manera en cada uno de sus predios le han apuntado al tema del mejoramiento genético y poder traer esta exposición muy variada a las instalaciones de nuestro complejo ferial. De tal manera que también hacer un reconocimiento especial a todos los participantes en la Feria Equina, que tendrá como cierre importante hoy a las 6 de la tarde para iniciar todo el tema de las festividades en el municipio de Agua Azul. Y por supuesto aprovechar la oportunidad para extender esa invitación a los ganaderos de municipios circunvecinos del país que puedan acompañarnos en esta importante feria que hemos tratado de ir implementando y posicionando durante los últimos años. Será motivo de orgullo poder contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Mil gracias. Yo creo que el balance es positivo. Nosotros hemos tenido muy buena participación en esta Feria Nacional Agropecuaria del municipio de Agua Azul 2018. La intención del municipio es lograr mostrar el esfuerzo del municipio que ha tenido en cuanto a mejoramiento genético, agregarle valor a la cadena de producción ganadera. En ese sentido, los resultados se dejan ver. Tuvimos muy buena participación no solo de ganaderías locales, sino también de otros departamentos. También el día de hoy está terminando el Festival Equino. Así que contenta y yo creo que el balance habla por sí solo y es positivo. Es un compromiso agregarle valor a la producción ganadera con las razas que nosotros tenemos. Porque no es fácil producir en un clima como el nuestro. Los alimentos no son... De pronto en las temperaturas que tenemos, la alimentación para el bovino no es totalmente garantizada por todo el año. Así que tenemos que tener un esfuerzo, no solo en el mejoramiento de praderas y en el ciclo de alimentación de los ganados, sino también en su genética, para que sea más resistente, para que sea más robusta, para que tenga más carne, para que gane más peso. Y esa es la intención de la alcaldía y es el compromiso también de muchos de los ganaderos y productores en esta importante cadena. Organizar una feria como esta no es fácil, pero aún así contamos con un equipo de trabajo y el respaldo de muchas empresas, porque no fue solo una, también tuvimos el acompañamiento de la subasta ganadera, que tiene una larga trayectoria organizando este tipo de eventos. Y nos hizo el acompañamiento en la subasta especial que tuvimos el día de ayer. También contamos con el respaldo de la empresa Agroimpro, que estuvo todo el tiempo con sus profesionales apoyando a nivel logístico esta feria. Tenemos a Potros, que es una empresa casanareña, que está trabajando con nosotros en el Festival Equino. Y a la empresa de Troyanos, que también tiene andares de Colombia. Y el día de hoy estamos cerrando con caballos de paso fino. Y confío que los ganaderos y los productores se van a ir satisfechos, y que podemos repetir experiencias como esta, y por qué no mejorar y poder llamar la atención de muchas otras regiones del departamento y de Colombia entera. Bueno, el juzgamiento que nosotros hacemos es un juzgamiento de bovinos, sin consideraciones raciales, porque somos respetuosos de las asociaciones de raza, que cada uno tiene sus parámetros técnicos, para eso son las asociaciones. Nosotros lo que juzgamos es las características de adaptación y funcionabilidad de los bovinos. Por eso no importa de qué raza o cruce sea, sino que estamos juzgando es su capacidad de adaptación, que tiene que ver con reproducción, y su capacidad de funcionamiento, para que cuando lleguen a ser productores y reproductores puedan funcionar bien. Consideramos que un animal de más de 36 meses ya debe estar en la finca sirviendo, no debe estar exhibiéndose ninguna pista. Si ganó los méritos, si es un animal bueno, es mucho riesgo traerlo a que se vaya a contaminar en una feria o en un accidente. Debe estar trabajando para lo que fue escogido como toro. La evaluación se hace en cada categoría, dándole un puntaje de seis características. Una es la característica de adaptación, que tiene que ser la pigmentación del cuero, no el pelaje. El color del pelo, el tamaño del pelo, eso da una puntuación. Después viene la estructura, vienen los aplomos anteriores y posteriores, vienen los órganos reproductivos y productivos, y viene la condición corporal. Esto todo suma 100 puntos. Entonces, así se le va dando puntos a cada uno, y el que más puntos tiene, es el que queda la cinta en su primer puesto. Después juntamos las tres primeras categorías, jóvenes, y sacamos el mejor del ternero, y su reservado, que es como un segundo puesto. Y así lo sacamos también en la otra categoría, y sacar el torete joven, y sacar el toro. Entonces, estos tres machos, que ya fueron campeones, en su diferente aspecto, salen a un gran campeonato, para escoger el campeón de la feria. Y vuelven y salen a la pista, se confrontan los puntajes, que ya el juez le había puesto, y se saca el gran campeón de la feria, y obviamente después se saca el campeón reservado, que es como un segundo puesto. ¿Qué es el campeón de la feria? 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 Estamos haciendo una participación en la feria, de Agua Azul, en una feria, pues, avalada por Azodoble, una feria donde empezamos a encontrar, aquí en esta ciudad de Casanare, ejemplares de diferentes razas y cruces, que buscan el doble propósito, buscan ganado funcional, en el potrero, razas, pues, entre las cuales encontramos, encontramos charolés, encontramos cruces con cimental, con charolés, con pardo, brahman, brahman gris, brahman rojo, guir, entonces, hacemos una participación en esta feria, viendo, pues, ejemplares de diferentes razas, y, encontramos que la ganadería de la Esmeralda, pues, hace una muy buena participación, ganando con este ternero, magnífico, ternero de 16 meses, brahman rojo, hijo de una de las mejores vacas del tesoro, la 596, una vaca, que va al Canei, al 937, y hijo de un toro, también, de excelente calidad, que es el toro Melchor, hermano, completo, este torete, del campeón intermedio nacional, en la pasada feria de, de Pereira, entonces, pues, vimos este juzgamiento, aquí en la ciudad de Agua Azul, con razas, doble propósito, y este ternero de la raza brahman, pues, fue el gran campeón, tuvo el título de gran campeón de la feria, una muy buena participación, de diferentes ganaderos regionales, de ganaderos que, están incursionando, en el tema de, de la ganadería, doble propósito, y, haciendo una selección, y mejoramiento de los ejemplares, en sus actos ganaderos, aprovecho la oportunidad, para, felicitar a los organizadores de la feria, por la atención, por todo los, el recibimiento y la acogida, que tuvimos aquí en la feria, creo que, van por muy buen camino, y es importante, incentivar, que los ganaderos, participen, y se vinculen, en este tipo de exposiciones. Bueno, estamos muy contentos, de los resultados, en la feria de Agua Azul, una competencia de asodoble, la verdad, nosotros somos, una raza cárnica, por excelencia, es muy difícil, para nosotros, entrar a competir, en esta zona, pero vemos, como nuestro ganado, ya es muy adaptado, al trópico, es un ganado, nacido y criado, aquí en el trópico, y vemos, como el charole, sí puede destacarse, compitiendo, con todas las razas, y razas, que dicen, que son más adaptadas, a este medio, y logramos, con asodoble, este campeonato, reservado en machos, con un ternero, de 16 meses nada más. La genética, que nosotros tenemos, en el trópico, es una genética, que nuestra base, principalmente, es americana, aunque la hemos estado cruzando, con los toros franceses, que se adaptan mejor, en el trópico, es una genética, que ya tenemos, más de seis años, aquí, trabajándola, en el trópico, y vemos, cómo se ha adaptado, cómo tenemos animales, de buen comportamiento, en este clima, y son animales, de buena adaptación, pelo corto, y como ven, en ese macho, un macho, que tiene, un muy buen desarrollo, para la edad que tiene. El balance ha sido positivo, el acompañamiento, que le han hecho, a la feria, a la ganadería de San Isidro, ha sido muy bueno, hemos tenido, un segundo puesto, un primer puesto, un campeón ternero, y un campeón adulto, el balance ha sido muy positivo, la feria ha estado, concurría, hay buen público, en general, la feria ha estado, un balance positivo. Ganadería de San Isidro, está manejando, una genética, ahorita, en el país, que, como tú lo ves, el 568, que es el Emus, con unas vacas de la finca, que son, hechas en la finca, donadoras de la finca, una vaca que llama 722, que viene de la línea, del Maggson, venimos haciendo, unos buenos trabajos, en la finca, como ves, los tres programas, de la inseminación, de trabajo, de embriones en vitro, y la monta y alta, entonces, tenemos los tres programas, en nuestra hacienda, y cada día, mejorando más, para la región, porque nosotros, trabajamos en pro de la región, no tenemos ganadería, para competir en pista, porque, nuestro departamento, no tiene grandes ferias, la mejor feria, que tiene, la zona de la Unidoquía, la del Meta, y, es la única feria, que tenemos, en la zona de la Unidoquía, entonces, para nosotros, tener ganados de pista, nos dificulta demasiado, porque tocaría desplazarnos, a la zona de, Magdalena Medio, el Socorro, y los gastos, son demasiado, entonces, nosotros nos dedicamos, a producir, genética, para el campo, para los ganaderos, entonces, son toros, donde lo ve usted, toros de media pensión, donde, tienen, sus tres comiditas, y en potrero, entonces, a base de eso, trabajamos en San Isidro, pensando en el ganadero de acá, porque nosotros, no tenemos grandes ferias, para participar, el juzgamiento, se hizo, con todas las categorías, las diez categorías, que trabajamos, y se sacaron, la campeona ternera, campeona novilla joven, y campeona novilla adulta, animales, que en cualquier feria de Colombia, pueden estar respondiendo, muy bien, si alzodoble, está dedicado, a transmitir, tecnologías propias, y apropiadas, tratando, de que la ganadería, todos los días, sea más rentable, para poder entrar, en la panela, competitiva, de la, internacional, Colombia, no puede quedarse, atrás, y tenemos que empezar, a producir, con eficiencia, y para eso, tenemos que corregir, el biotipo, no seguir, con los biotipos, de animales grandes, porque son poco eficientes, sobre todo, en la parte reproductiva, que es la parte, más importante. Una feria, muy buena, muy linda, una feria, con bastantes, ejemplares, y ejemplares, de todas las razas, y, en buena cantidad, muy buen ganado, muy buenas expectativas, en hacer, mucha genética buena, y agradecerle, a todos, los televidentes, a todas las personas, aunque han venido, y que siguen viniendo, a esta feria, tan importante, de Agua Azul, es una feria, que, realmente, merece, muchos honores, por su cantidad, y de público, gracias, a los, organizadores, porque, han hecho, un evento, maravilloso, nos ha ido muy bien, nosotros, le agradecemos, al señor alcalde, esta invitación, ya que nos da, la oportunidad, mostrar nuestro trabajo, lo que nosotros, hacemos, Hacienda, La Portada del Sol, en Villavicencio, Meta, 5 kilómetros, vía Casillas, está la Hacienda, La Portada del Sol, donde, con los animales, que están aquí presentes, sacamos, muchos embriones, tenemos, muy buena genética, toda genética, de Alemania, de Estados Unidos, Australia, genética, que realmente, vale la pena, por eso, agradecemos, como vuelvo, y digo, la invitación, a estas ferias, para nosotros, poder exponer, todo el trabajo, que nosotros hacemos, por eso, esperamos, que nos visiten, kilómetro, 5, vía Casillas, Hacienda, La Portada del Sol, de verdad, que agradecimiento, primero, como digo, a Dios, y a todos, los que han hecho posible, esta feria. Queremos, pues, dar, primero que todo, unos agradecimientos, a la feria, a la asociación, por invitarnos, por poder participar, aquí, en este evento, empezamos a ver, pues, el crecimiento, de ejemplares, de muy buena calidad, aquí en la región, animales, de razas, charole, como vimos, sus cruces, ejemplares, de la raza, cimental, participaron, ejemplares, de la raza, brahman, ejemplares, guir, como estamos viendo, aquí al lado, esta reconocida, vaca, que es paleta, entonces, pues, es importante, importante que los ganaderos se vinculen, que sigan haciendo un trabajo de mejoramiento genético, que sigan participando en este tipo de ferias, que hagan que nuestro sector todos los días crezca, y que vean que realmente, pues, el sector agropecuario, es una alternativa para nosotros, y es una opción de vida, y queremos darle gracias a la organización, por la invitación, y por la buena atención que han tenido con nosotros, hubo una gran participación de hembras, de estas diferentes razas, con muy buena calidad, aquí esta joven, ocupó primer puesto, y otra vaca, otra novilla, Abraman de nosotros, que es Macaria, también ocupó, primer puesto, participando, pues, en nombre de la ganadería La Emeralda, una novilla Abraman rojo, con 16 meses, compitiendo con diferentes ejemplares, de diferentes razas, entonces, vimos razas, con muy buena calidad, mirando la opción del doble propósito, como una alternativa, para los ganaderos, para obtener carne, y leche, con estos ejemplares, y hacer más sostenibles, sus atos, y sus ganaderías, entonces, nuevamente, pues, les digo, que muchísimas gracias, a la organización, y, queremos hacerle, una invitación, a todos los ganaderos, para que se sigan, vinculando, a este tipo de ferias, en la región, y apoyar el sector agropecuario. Muy buena tarde, a todos los ganaderos de Agua Azul, darles un agradecimiento, por su invitación, llevamos ya dos años, haciendo el acompañamiento, en esta nuestra segunda feria, doble propósito, 2018, espero contar con la colaboración, de todos los ganaderos, y así podemos, tener un magno evento, estoy muy agradecido, por toda la gente, como lo que han hecho, los recibimientos, la premiación, en el ganado macho, en el día de ayer, por el acompañamiento, en la comida, para los ganados, excelente, excelente, todos los muchachos, aquí acompañándonos, este es un cruce, que nosotros, arrancamos a trabajar, sobre el año 95, ya nosotros, tenemos 22 años, yo como ganadero, como médico veterinario, yo siempre puse, uno en granito de arena, y fui de las personas, que dije, que el ganado charoleno, podría servir en el llano, pero como cruce, nunca hablé, que el ganado puro, hablé como cruce, el toro puro charoleno, sirve, en un termo, o hay algunas ganaderías, del pie de monte, que lo pueden tener, pero realmente, y como toro funcional, el toro charbray, nosotros hemos tenido, excelentes resultados, desde ese año, a la fecha, inicialmente, la ganadería, de nosotros, nació en Santander, después la trasladamos, aquí al llano, y hemos hecho, acompañamiento, en todas las ferias, con unos excelentes resultados. Llevamos, como lo dijo mi papá, en episodios anteriores, 25 años, trabajando con, con la raza brahman, con la raza charbray, que es, como quien dice, nuestro pilar de la ganadería, ¿por qué? Porque el mundo, necesita producir carne, producir comida, y el charbray, hoy por hoy, es la mejor raza, para producir carne, en todos los lugares del mundo. Sacamos, dos cintas rojas, dos cintas azules, una amarilla, y un campeonato. La verdad, fue un campeonato reñido, fue dentro de hembras, de la misma ganadería, entre la hembra, 368, y la 357, que aquí la tiene. O sea, dos novillas, de líneas abiertas, una línea francesa, de leche, y la otra, de una línea americana, de carne. Una competencia muy pareja. Que hombre, que hay que, que tecnificarse, que no toda la vida, uno se puede quedar, con una máquina de escribir. Hay que pasar al computador, y un computador bueno. Con mucho gusto, los recibimos, en la veterinaria, comercializadora del campo, en la transversal 18, número 993, en Yopal Casanare. Ahí, con mucho gusto, los recibimos, y cuadramos una visita técnica, para mostrarles, todo el proceso, y de la canadería. Como nos pasó ayer, con los machos, también, con las hembras, tenemos unas hembras, muy adaptadas al trópico, unas hembras, puras charolé, ganándole, ganándole a las diferentes razas, que vinieron, estaban todas las razas, compitiendo, porque era una competencia, de aso doble, logramos, la del, campeonato reservado, de ternera, y el campeonato, en intermedia. Hubo la competencia, especial, de vacas paridas, y las dos vacas, de nosotros, ganaron el concurso, de vacas paridas, siendo vacas, de 29 meses, y 32 meses, lo que, muestra, como nuestra, nuestra finca, tiene una, gran fertilidad, de adaptación, en el trópico, y como estamos, sacando unas hembras, muy adaptadas, y, y muy buenas, para trabajar aquí, en la región. Con esta vaca, son una genética, que hemos seleccionado, que venimos seleccionando, hace muchos años, de tallas medias, adaptadas al trópico, con buena habilidad materna, con buena fertilidad, como pueden ver, una cría, de un mes, y le pueden ver, la ubre, a esta vaca, esto es carne, como le pueden ver, pueden observar, la vaca, es una vaca, de carne totalmente, pero se ve, una ubre, para poder llevar, una genética, que venimos trabajando, hace varios años, aquí en el trópico, como pueden ver, estos animales, son, nacidos, y criados acá, con la mejor genética, que hemos traído, de Estados Unidos, de Francia, y de nuestros propios toros, también tenemos ya, varias hembras, y varios machos, que están pintando muy bien, nuestra hacienda Aurora, oreal, que ha ubicado aquí, en Aguazul, Casanare, en el kilómetro 69, vía Aguazul, Tauramena, en la vereda, Río Chiquito, los esperamos, con mucho gusto, para atenderlos, y mostrarles la genética, que tenemos, una genética, muy seleccionada, estamos compitiendo, a nivel nacional, y hemos logrado, grandes resultados, por eso, muy agradecidos, con la secretaria de Agricultura, con el señor alcalde, por la invitación, y por la organización, de la feria. Hacer la extensiva, una invitación, muy importante, a, toda Colombia, para que nos acompañe, a Aguazul, Casanare, un municipio, emprendedor, de gente honesta, gente cálida, que hoy, llega a su feria, número 30, 30 años, de arduo trabajo, donde hemos podido, posicionar, este festival, del arroz, esa invitación, para que aquellos, que no conozcan, puedan venir, conocer, visitar, todos nuestros, potenciales turísticos, y que se lleven, la mejor imagen, de una tierra, joven, muy bonita, pero de gente emprendedora, mil gracias. Un minuto, con el Cebu. En este minuto, del Cebu, quisiera hablarle, un poco, de lo que es, la raza Cebuinas, es una raza, que tiene, muy buena adaptabilidad, son razas, que a nivel, del trópico bajo, nos sirven, mucho, para producir carne, es una raza, a nivel nacional, se comporta, muy bien, para los cruces, para producir carne, son animales, con una excelente, habilidad materna, su calidad de carne, también es una de las, grandes ventajas, que tienen, son animales, a nivel de las, de las diferentes zonas, del país, pueden manejarlas, para hacer cruces, si quieren hacer cruces, o manejarlas, como razas puras, o la utilización, de los toros puros, como tal, las razas Cebuinas, son razas, que usted la puede trabajar, con una gran ventaja, de su rusticidad, y su gran ventaja, de producción de carne, y mejoramiento genético, y la parte, de su habilidad materna, las razas Cebuinas, como tal, se han fortalecido, a nivel del Trópico Bajo, y se han utilizado mucho, sobre lo que es, los cruzamientos, ya sea con razas, tipo lecho, o las mismas razas, tipo carne, de europeas, nos dan muy buenos rendimientos, tanto como para, producción de leche, como para producción de carne. y se han utilizado, y se han utilizado, no lo haces, pero no es lo que es, Gracias.